Buenas tardes, Ciudad de México, ni en la madrugada señores, está así de vacía la autopista México-Puebla, jugando México en este momento, dos goles, dos goles a cero llevan y estamos en la autopista México-Puebla, vacía completamente, todo mundo se encuentra viendo el partido de México en este Mundial. Señores y señoras, para que puedan ver ustedes como la afición realmente está apoyando a México, no hay nadie en la calle, que increíble y seguramente festejarán en el Ángel porque esto me da a que seguramente van a hacer unos tres goles por lo menos así como va México en este momento. Y este es el panorama de cómo se vive una ciudad vacía, veníamos hace rato por el viaducto y venimos por Zaragoza y posteriormente ahora la autopista México-Puebla que se encuentra de verdad completamente vacía. Ahí la pueden ver ustedes, la lluvia ya empezó a soltarse, seguramente el ambiente está prendidísimo en el estadio viviendo este Mundial. Continuamos con más a través de CM Noticias, Canal M, disfruten de este Mundial, México ganando la Croacia.